Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenida a mi canal de YouTube y en esta ocasión les traigo el siguiente video que tiene que ver con cuatro acordes una secuencia muy bonita de acordes, una progresión más interesante que una muy básica y para esto vamos a utilizar los siguientes acordes, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el Do, pero en vez de poner el Do de esta manera vamos a ponerle un poquito de más, ¿cómo se dice? Disonancia, ¿no? En vez de hacer el Do así, vamos a hacerlo de esta manera De esta manera creamos más, un acorde mucho más interesante Entonces hacemos esto, lo vamos al Fa, que lo vamos a hacer de este lado Vamos nada más a mover un dedo Y el Fa vamos a hacerlo de la siguiente forma En vez de poner la tercera, vamos a poner la cuarta Y vamos a hacer Ok, también podríamos hacer el Fa, pero con la segunda De esta manera Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el Do, pero en vez de poner la raíz Vamos a poner la tercera De esta manera Y luego vamos a colocar el Fa Pero vamos a utilizar una inversión Y en vez de tocar Primera, tercera y quinta Vamos a tocar la tercera A sustituir con la segunda De esta manera Y luego nos vamos a ir al Sol Ok Y por último vamos a terminar en la menor Y tenemos una progresión de Uno Cuatro Cinco Y técnicamente uno Nada más que ese uno Lo vamos a sustituir con la relativa menor Que es la menor Y lo que estamos haciendo acá En la mano izquierda Es un bajo con notas consecutivas Que es Mi, Fa, Sol, La Ok Mi, Fa, Sol, La Ok Y así de esta manera se crea Como que Este movimiento con el bajo Ahora Si yo aquí lo extiendo Si le doy un poquito más de ritmo De esta manera se escucha todavía mucho más interesante Ok Eso si queremos crear un poquito más de disonancia También podría ser Si no te gusta El Do con la raíz Que sea diferente Que no esté con esta Sino con otra nota Puedes inclusive dejarlo con Do O Podrías agregarle aquí La novena Para hacer un Que suene mucho más dulce el acorde Y crear En vez de hacer un acorde simple Que no suena mal Es una progresión muy bonita Podríamos hacer De esta manera Que inclusive Aquí el acorde de La menor Lo puede sustituir con un Mi Un Do Ok Entonces ya depende de tu gusto Si quieres acordes que suenen mucho más cálidos Más dulces O si quieres que suenen más rígidos Más melancólicos Entonces Si lo que quieres es que suenen Suenen Perdón Más rígidos Más melancólicos Puedes elegir acordes menor Por ejemplo En vez de poner un Do Irte a la primera Sustituye la primera Con su Relativa menor Que es La menor Otra opción Es Cambiarle la raíz En vez de tocar La primera Tocas La tercera O la quinta Y suena más disonante El acorde También En vez de sustituir Perdón En vez de tocar Un acorde En su primera Tercera Y quinta Puedes ponerle una suspendida Por ejemplo La suspendida dos Del fa O la suspendida cuatro Y de esta manera Creas mucho más disonancia Ok Bueno Pues espero Les haya sido Mucha ayuda Nos vemos en la próxima Bye bye